Música ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Música Mírala, mírala, mírala ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Mírala, baila un poquito de sol Ay, me gusta que ella se mueva Va moviéndose la cadera Hoy le traigo lo que ella quiera Dale, ta, ta, ta Va a gozar, va, va Suavecito, dale, cancela Que la fiesta no va a parar Oye, baila conmigo, quiero que me cantes Quiero que me sigas, muévelo Dale que tú sabes, sígueme no pares Regalita, ponle tu sabor Por eso, guayam, guayam La fiesta no se acaba Y hasta por la mañana Dale, dale, move your body Mírala, mírala, mírala ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Mírala, mírala, mírala ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? De lado a lado Sube la mano Mueve caderas Baila de sol a sol Sube la mano Mueve caderas Baila de sol a sol Baila, mami, no te vayas Que ahora nos vamos a la playa No te olvides la toalla Bajo el sol, las fiestas, dayam Sensi baila, sensi baila Sensi baila, sensi baila Ven, guayam, guayam Mírala, mírala, mírala ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Ven, guayam, guayam Mírala, mírala, mírala Que no pare la fiesta No te pares, no te pares Síguelo Acarici Que no pare la fiesta Moquio pare, moquio pare Quédamelo Sube la mano, mueve cadenas Baila de sol a sol Sube la mano, mueve cadenas Baila de sol a sol Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve De lado a lado Que tu cuerpo no se pare Que la fiesta no se acabó bien Mírala, 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 mírala ¡Gracias!